En otras informaciones les contamos que el hospital infantil Robert Wright Cabral investiga las posibles causas que provocaron que un niño naciera con microcefalia. Médicos aseguraron que este martes las condiciones del menor tuvieron una leve mejoría. Wendy Hill con los detalles, además de algunas sugerencias que hacen los especialistas a las mujeres embarazadas. Tal como habrían pronosticado las autoridades de salud, que para esos tiempos aparecerían los primeros afectados de microcefalia con posible relación al virus del Zika, el primer caso es un hecho y se convierte en una voz de alerta para las féminas que están a punto de dar a luz. Esta anomalía congénita puede desarrollarse a consecuencia de otras infecciones. El niño y hijo de una joven residente de la descubierta lleva ya dos días en el Robert Wright por disposición del Ministerio de Salud a los fines de investigar su cuadro. Tiene una microcefalia bastante importante, significativa, de manera que es un caso bastante difícil. Más de 500 mujeres están tras la mira de las autoridades debido a que fueron afectadas por el Zika y sus bebés podrían ser víctimas de microcefalia. ¿Pero tendrán que esperar a que nazca su hijo como ocurrió en este primer caso para saber el estado de su criatura? Esta interrogante que surge ante la desesperación que causa el tener un hijo con esa malformación, que además de sufrir por ver su condición vegetal del niño, tienen que arrastrar el hecho de que se tienen que gastar altas sumas de dinero. Wendy Gil Noticias, Telemicro. Y ahí cambiamos de tema. Pasamos con una encuesta que revela que más del 95% de los servidores públicos favorece el cambio de horarios de trabajo en las instituciones del estado como forma de descongestionar el tránsito, en especial en horas de la mañana. El sondeo fue realizado por técnicos del Ministerio de la Administración Pública a casi 3.000 servidores, quienes a su vez consideran que el mejor de los horarios es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La primera pregunta dice, ¿considera que un cambio de horario en el sector público contribuiría a descongestionar el horario de tránsito? Bueno, pues el 95% dijo que sí. La segunda pregunta de las 8. Si está de acuerdo con el cambio de horario, seleccione la opción que considere más apropiada. Podemos observar que el 30% escogió el horario de 9 a 4 y el 29% de 8 a 13. Luego las opiniones siguen bastante divididas en el tercer rango. Tenemos un 14% de 7.30 AM a 2.30. La presentación de la encuesta fue hecha durante un seminario internacional denominado Una solución integral del congestionamiento vial. Decenas de haitianos protestaron este martes frente a la embajada de su país en demanda de que les sean entregados los pasaportes que desde hace dos años las autoridades de la vecina nación prometieron entregarles. Denunciaron que en la pasada administración del ex embajador Fritz Cineas pagaron la suma de mil pesos por los referidos pasaportes y que en la gestión del actual representante del gobierno haitiano en el país, Magali Magloire, les están cobrando 5 mil pesos sin que les entreguen el documento. Indicaron que protestarán cada mañana frente a la embajada haitiana hasta que sus pasaportes les sean entregados. Bien, y siguen las quejas por el horario escogido por el Ministerio de Obras Públicas para remozar el puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido como el de la 17. Los conductores se quejan de los largos taponamientos de vehículos. Hacen un hallante arriba del puente, pero no van a la estructura, abajo del puente, que es que se necesita que vean que se está pudriendo la base y los materiales de metal que hay ahí. Miren cómo está el caos, miren, aquí ya están arriba en la acera, están caminando todo el mundo por vía de eso. Y ese trabajo en verdad tienen que hacerlo hoy de madrugada, lo hacen, mira a qué día, a qué hora. Nos engañan de diferentes formas, mira, ese combustible que nosotros gastamos aquí, pasando hambre nosotros y trabajando, y somos miserables. No tenemos con qué comprar ni siquiera medicina porque no lo producimos. Este jueves está previsto, finalicen los trabajos que iniciaron hace una semana. Residentes en la calle Palo Incado de la zona colonial se quejaron este martes del mal estado en que se encuentra esa vía. Denuncian que aunque está prohibido el paso de vehículos pesados por la zona, la medida no es acatada por los conductores de vehículos pesados. Segúrate, esto es un piedregal todo el día ahí, uno esperando que vienen a echarle a falta y no vienen. Los camiones que tienen eso así, porque ellos en un tiempo, cuando había otra junta de vecinos, lo prohibieron y pusieron amén para allá abajo. Camiones muy pesados, con carga de arena y esas cosas que pasan por ahí, y naturalmente esa tal vez no está preparada para eso. Pidieron el arreglo de la vía y que las autoridades adopten medidas efectivas. Residentes en el Batey Yacó del municipio de Pedro Bram protestaron este martes en demanda de que se concluya la construcción del Liceo María Teresa Mirabal, que según afirmaron lleva casi cuatro años paralizado. Dijeron además que algunos de los empleados de la obra llevan más de un año que no reciben su pago. Que tenemos hijos y no los tenemos estudiando en ningún lado. Esa escuela no se ha terminado más porque han estado robando y necesitamos que la terminen. Aquí hubo un caso sobre una muchacha que iba para la escuela y para quitarle una tablet, le partieron un brazo y la tuvieron que tirado el motor. Solamente conseguí yo cinco mil pesos de aquí, el ingeniero agarró, se desapareció y hasta esta fecha está paralizada la obra. Y que yo montase fue con los cuartos, a nadie le paguen aquí, y ni dedicación tampoco dio. Y tengo un año sin pagarme un peso aquí, pasando de día a noche. Afirmaron que quieren que sus hijos estudien en el Liceo para el próximo año escolar, por lo que pidieron a las autoridades pertinentes intervenir y entender su llamado. Bien amigos y casacambistas confirmaron a Noticias Telemicro que existe escasez de dólares en el mercado local. José Armando Polanco con los detalles. El negocio está un poquito atrasado, no sé qué estará pasando con los ministros del Banco Central que no dan la cara, no dicen nada, yo espero que ellos tomen carta en el asunto. Está difícil esto, está difícil, el dólar está desaparecido como quien dice. En esta noche nuestro compañero Ambioris Rosario nos prepara un resumen de las noticias económicas. Una ligera escasez de dólares se siente en el mercado local, por lo que el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, señor Antonio Taveras, demanda de las autoridades monetarias establecer la causa o identificar quién estaría acaparando la moneda norteamericana. Taveras dijo que recibe quejas constantes de agentes económicos que demandan dólares para reponer inventarios y cumplir compromisos internacionales, pero que se dificulta conseguir hasta montos relativamente pequeños. La cooperativa empresarial aumentó sus activos totales en 1.475 millones de pesos, mientras su cartera de crédito alcanzó la suma de 1.273 millones de pesos para un incremento del 12% y su patrimonio registra un alza del 12% durante el pasado periodo fiscal. La empresa sostuvo que estas mejoras económicas permitieron la colocación de 1.042 millones de pesos para el financiamiento de 4.100 micro y pequeños empresarios, cuya expansión y crecimiento redundaron en la generación de miles de empleos. El petróleo de Tesas para entrega en agosto abrió este martes con un descenso del 2.86% y se cotiza a 47 dólares con 59 centavos el barril en la bolsa mercantil de Nueva York. En las económicas, Ambior y Rosario. Bien amigos, sí Juan Carlos, el Choco Santana ya está con nosotros para traernos un adelanto, solo un adelanto de la información que tendremos más adelante en el ámbito deportivo. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Elianza. Hablaremos de cómo le fue esta noche precisamente a las reinas del Caribe ante la selección de Canadá. Los detalles luego de la pausa. Chau, 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 chau.